Buena a todos chicos Estamos aquí en una nueva partida de Popekeraf Y nos encontramos aquí En la modalidad de Eggworks con este panfilo Nos encontramos aquí wey Ya me ha salido un poco de hacerlo mexicano Eh chicos como podéis ver Déjame coger a mi el generador Kike Como podéis ver, o sea Es que es bobo, a ver te lo pillé yo Que te he dejado, te he dejado Como podéis ver es un generador de carbón Y diréis, no creo que es Iron Es Iron, en realidad es Iron A quien queremos engañar aquí nosotros Pero, eh, ah que mola, o sea No me digáis que no mola, o sea Que es un poco de clickbait, sí Que somos buenas personas en el fondo Y no nos merecemos un dislike, también Así que, jajaja Que Iván es más feo que yo, también Pero oye, tampoco hay que meterse con él Hostia, ya me está echando A ver, yo quiero que antes de juzgarnos Veáis, veáis, eh Nuestros vídeos y, y no sé Y juzguéis un poco nuestros vídeos en general Así que bueno, después de decir esto Efectivamente es un texture pack, lo decimos No mentimos, que he visto a otros youtubers Que últimamente están haciendo clickbait Con estos vídeos de texture pack Que no me quejo porque nosotros también lo hacemos Pero ellos no dicen que es un texture pack Dicen, mira generador de no sé qué Y mira, mira, mira Suelta ahí, eh, carbón Y además cambian el nombre Cambian el nombre del, del, de esto Del Iron, lo cambian al carbón Literalmente Y es como, hombre A ver, al menos di que es un texture pack ¿Sabes? O sea Hay que ser, no hay que ser tan mala gente Nosotros somos un poco, ¿sabes? Pero, somos un poco traviesillos Por así decirlo No mala gente, traviesillos Bueno, hay gente que lo cambia Y hay gente que no Pues no lo entiendo, compañero Ah, vale, vale Sí lo entiendo, sí lo entiendo Pero bueno, no creo que en un vídeo como este Le convenga a nadie eso Así que venga, va A ver, eh, Quique ¿Haces algo o no haces nada? Porque te veo ahí cogiendo materiales Estoy Es que a ver, como he tenido que esperar A que cogieras tu pinche comida Y todo Pues yo voy retrasado Pero bueno, que no pasa nada No, es que me has retrasado desde que naciste Qué típica, qué típica, qué típica Y qué poco ingenio, de verdad Si te vieras con, eh Te hago un par de hostias Anda, anda, cállate, cállate Que si yo fuese tu ya estaría, vamos Matando ahí a 12 personas 12 personas Mira, es que Es que sí que ha nacido eso, tío Nunca me hago armadura Nunca, eh Pues ahora hoy me he hecho dos Sí, y es que aparte de que no has hecho dos Yo ya sigo aún construyendo Después de coger otra vez Bloques y comida y todo O sea, es que Es que es exagerado Yo, oliendo tu culo Oliendo mi culo Dice, venga, andad fuente, compañero Que te veo un poco En apuros Dirás, ¿por qué te veo en apuros? Pues no lo sé por qué Pero yo me piro ya romperles el huevo ¡Oh, qué bloque antes de caer! Perfecto Últimamente estoy muy pro, tío Con los bloques antes de caer Mirad O sea, estoy súper pro, tío Es que es exagerado Venga, va Este tío va a pillar Como siempre A manos mías O bueno, a manos de Quique Que me lo tiene que robar siempre todo Pero ¿Quién rompió el huevo? Willy Fogg Willy Fogg, dice Vas a dar una vuelta al mundo De la hostia que te voy a dar ¡Oh, oh, oh, oh! Venga, ven a mi casi Dámela, compañero Dámela Ella ha sido buena, ¿eh? Bueno, decente Anda, anda, anda Que no reconoce las cosas Pringui Calla, paso campeón Pringui Que es un pringui Pero, pero Y ese puente tan bien hecho, Iván Madre mía Que bien construyes, ¿no? Sí, sí, sí Sobre todo ahí Pero salgo, ¿eh? Me pones trabas Y las salto Y encima rimo Es que soy un crack Uy, uy Si llegas a saltar ahí, chaval Uy, si llegas a saltar ahí Te la comías Tus propias palabras ¡Ojo! ¡Oh, oh, oh! Casi me caigo Y pongo un bloc antes de caer, tío Es que ya has exagerado, tío Ya has exagerado Le rompes el huevo que está aquí Sí, ya le cerró el huevo Y se pira Y se pira Se picao Se picao Ah, vale Que se ha pirado de la partida Pensé que se había pirado Sí, sí, ha dicho Se acabó No quiero jugar más Se ha picao, se ha picao Ha visto ahí Que puse el bloc antes de caer Y dijo Bueno, pues marcho a tomar un Nescafe Eh, hay sueldo un Nescafe O sea, imagínate que te toca un sueldo un Nescafe Sería la hostia 3.000 euros al mes Buah, chaval Contra el resto de tu vida Qué flipa, eh Sería como ser youtuber Pero sin subir vídeos Bueno Si ganáramos 3.000 euros al mes También te ha que decir Que sería afortunado A ver, ganamos 3.000 Hay que decirlo Pero 3.000 céntimos Que son 3 euros No, son 30 euros 3.000 céntimos ¿Qué soy? ¿Me entrasado o qué? Pero no, ni eso ganamos Así que Eso que estudias, ¿ah? De compañero O sea, cosas de matemáticas Pero bueno, oye Que no pasa nada ¿Qué te crees? Anda, matemáticas, dice Tranquilo Que ya rompo un huevo yo, eh Tú no hagas nada Anda, anda Aquí hice yo el puente Fantasma Fantasma Que saltas con tú antes ¿Qué dices de puente? Si lo he hecho yo Bueno, no me acuerdo ahora La verdad es que no me acuerdo, tío Se me ha ido la olla A ver Pero si solo has caminado Con tus patitas Bueno, bueno Solo caminar ¿Y qué es lo que lo robo? A ver Está el equipo azul aquí Que le vamos a hacer un puentecito rico Y este huevo sí que va a caer En nombre mío Porque sí Porque lo quiero yo Madre mía Pero si es que Te llaman constructor Además Últimamente he estado practicando ¡Es que basta que lo diga Pa' que me pase! ¡Basta que lo diga Pa' que me pase! Dije Últimamente Estoy practicando Los puentes sin shift Rectos Y me caigo Y ya iba a decir Y ya los controlo bastante bien Toma Por menos me ha dicho nada Bueno Lo has dicho en realidad Es que en toda la cara, tío Es que Mira que he estado antes Echando yo network solo Ayer por la noche Practicando ahí No me caí ni una vez Dije Yo pensé En el vídeo de mañana Voy a decir Que ya lo controlo bastante bien Porque es la verdad Ya lo controlo bastante bien Y nada Es que justo es Para ponerse nervioso, tío Porque ya pensé Cuando estaba haciendo puente Pensé A que lo digo Y me caigo Clavao 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 Es que Madre mía Y no tengo pico Con dos cojones ¿Cómo rompo el bloque ese? Ponlo Pues hazte una chimenea O sea Encarcérate en bloques Y ya está Y lo rompes con la mano Es lo que está haciendo, compañero Espero que no me tiren Digo yo, pero No Puede echar a nuestro huevo Pero me ha matado Madre mía De mi vida por el equipo ¿Te has vivido que no has vivido? ¿Me ha matado? Me ha matado con un CRD Con un CRD A ver, chicos Vamos a ir directamente A ver Es que me sale más rentable Ir por el medio En vez de ir por aquí Vale Creo que hemos dado la vuelta entera Al chisme Sí, hemos dado la vuelta entera Además Ellos son el equipo azul Y son dos Yo soy uno Pero soy pro Por lo tanto Bueno, sí Pro que se cae haciendo puentes ¿Sabes? Bueno, Iván Cada uno tiene sus defectos Y tú, pues Que te has equivocado Pero te queremos igual Madre mía Este vídeo se merece ¿Cuántos likes? A ver, Quique Estima Estima Una cifra de likes Creo que se merecen Entre 800 Y 850 Más o menos 800 850 Madre mía Es que tampoco le quiero poner más énfasis al vídeo ¿Vale? O sea, a ver Los likes están ahí Y como sé que van a cumplir Y me van a sorprender En plan Llegando a 2000 Ahora, ahora Ahora Cómo se fajó el tío 2000 Uy, uy Cómo pillas Uy, cómo pillas Compi Que viene su compañero Que viene tochetado Pero ¿Dónde vienes? Pringy A ver Venga, va Voy a subir por ahí arriba A ver si le puedo alcanzar Comiendo un bepín Solo queda uno, eh Claro Y ese uno va a caer En nombre mío Vale ¿Dónde está? Tío, ¿dónde está? Pues parece que no, compañero What the fuck Hay un sofá aquí, tío Tienen un sofá ¿Qué cojones? Vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí ¿Y el digital plus? A ver Para los nuevos Para los nuevos suscriptores Una batalla Haciendo un par arriba No me la gana ni Dios O sea, eso si veis el canal Ya lo sabéis Se va a pilar Bueno Dios si te ganaría Porque Dios tendría hacks Con lo cual si te ganaría ¡Para abajo, compi! ¡Para abajo! ¡Partida ganada! ¡Chichi! ¡Madre mía! Ya está Pues bueno Mientras Kike Hace el bobo Venir Y besar al santo Venir Pero si le ha rotido huevo A los Pins Y a los Blue Los ha rotido huevo Pero ¿Quién ha tirado al Full Iron? ¿Quién ha tirado al Full Iron? ¿Quién te ha dado la posibilidad De poder matarlo? No Si llega a tener huevo Lo tiro el erón por huevo Tan fácil como eso Y hasta se lo hubiera jugado más O sea Iván Esta discusión es estúpida Puesto que yo tengo razón Así que ¡Ja, ja, ja! Que flipa Bueno, cuenta un chiste Para remediar el asedio Hostia Es que no me sé ningún chiste ahora Tú nunca cuentas chistes Siempre te puedes en este compromiso Pues tío No me sé chistes En realidad A ver Me sé alguno Pero De los de Wismichu De los que dicen sus retos y tal Pero no me sé más Hostia Es que no me acuerdo Es que ya conté El de la cinde Lo conté ya, ¿no? Es que a ver Yo me sé chistes racistas, tío Pero Y eso que no soy racista Pero Joder No sé en plan, ¿sabes? De contar un chiste racista Pero Podría Contarlo Pero no, tío No No lo voy a contar Eh Una cosa mejor Ya que siempre me pides tú a mí una cosa Ahora te la pido yo a ti ¡Ya sé! Improvisar algo ¡Anda, anda, anda! Que te conozco ya Venga, va Hazme una palabra, va A ver, pero tienes que hacerme la base Micrófono Tío, tío No, micrófono Oye, que yo te puse En el anterior vídeo, chicos Si no lo habéis visto Le puse aquí Que nave espacial Que es súper fácil Rima con todo, tío Micrófono no rima con nada Vale Vale Te la cambio Mmm Atmósfera Tío, pero a ver ¿Quieres ponerme una puta palabra normal, tío? Farol Ordenador 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 Joder, qué poca imaginación, tío Venga, va Ordenador, ordenador Ordenador Es que no hay, tío Ah, vale, vale, vale Yo qué sé, tío Eh, venga, va Empieza, empieza, empieza Eh, Quique Le gusta el calor Pa, pa, pa Su ordenador va al calor Pa, pa, pa Parece un radiador Yo qué sé, tío Es que no me sale ninguna, joder Es muy complicado Así que bueno, chicos Dejadme aquí el vídeo de hoy Dar like, comentar Y poned en los comentarios vosotros Un rap de cuatro estrofas Que rime con ordenador Venga, va A ver si sois capaces de superar lo mío Que obviamente lo vais a superar Pero poned en los comentarios Un rap con radiador A ver si sois capaces de conseguirlo Quique Bueno, casi mejor que ordenador Pero bueno Si quieren poner radiador También lo pueden poner, eh Dije ordenador Bueno, en fin Que di adiós, Quique Eh, hola Bueno, di lo más agudo Hola Que brincao, tío Yo, 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 yo Y yo, 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 yo